Música Recorrida por el departamento, ya como senadora. Bueno, Leticia, primero bienvenida al Club de los Abuelos del Ortondo y el motivo de la visita. Bueno, muchas gracias. Sí, hoy estuvimos recorriendo Teodelina, ahora terminamos la jornada acá en el Ortondo, visitamos el Centro de Jubilados, ahora el Club de los Abuelos, siempre acompañada por María Isabel Bosco. Y ahora nos vamos a un acto que asume la juventud radical, así que muy contenta de poder visitar no solo el Ortondo, sino toda la región. Bueno, María Isabel, por supuesto, la alegría de recibir a, podremos decir, la nueva senadora, ¿no? Sí, bueno, ella nos acompañó el día de la Asunción, el 8 de diciembre, que fue nuestro día, y ahora como primera visita oficial, recorriendo como siempre el camino que ya nos dejó Lisandro, de visitar a todas las instituciones y todo aquel que, bueno, que necesita de algo, de nuestra atención. Bueno, Leticia, a ver, la pregunta es, periodo corto de gestión que pudo evaluar en el departamento, ¿se puede decir que la gestión de Lisandro dejó la vara alta, para continuar por ese legado? Sí, sí, la verdad que, bueno, él como senador dejó la vara alta, no solamente por su trabajo, por estar siempre presente, sino también por el cariño que él fue recogiendo de toda la gente. Bueno, por eso le costó también mucho tomar la decisión de ser ministro, una decisión que nos va a favorecer y por eso la tomó, porque la verdad que él conoce todas las necesidades de obras, no hay que andar contándole, sabe todo lo que se necesita y por eso va a estar siempre presente. Y bueno, y sí, nosotros, como decía Mari, siguiendo el camino de él, estando presente, recorriendo, eso es lo más importante. Leticia, no podemos dejar de preguntar, sabemos que el corto plazo del gobierno de Maximiliano Pujaro no se lo puede evaluar todavía, pero sí, ya se notan los cambios, se nota la mano del gobierno de Pujaro, con eso conlleva a todo lo que ha recibido como amenazas Pujaro, ¿cómo están viviendo este momento ustedes como equipo? Sí, bueno, la verdad que sí, en poco tiempo se hizo mucho más que en los últimos cuatro años, sobre todo con el tema de la inseguridad, acompañándolo, apoyándolo, por supuesto, como siempre, nosotros este tema de las amenazas la hemos vivido de cerca, porque tanto Lisandro como Leo Echarela en Venado también han pasado por esta situación, así que siempre apoyándolo a Maxi, más allá de amedrentarlo, le da más fuerza, está con más energía que nunca, y bueno, este tipo de cosas te da la pauta de que estás haciendo las cosas bien, porque por algo se están molestando, por algo lo amenazan, así que bueno, esperemos que sea solo eso, el que cuide a su familia, tienen que estar protegidos, así que bueno, esperamos que queda solo en eso, por el enojo de lo que se está haciendo, se está trabajando muchísimo, desarticulando bandas, bueno, volviendo un poco a lo que él había hecho cuando era Ministro de Seguridad, aislarlos, que las cárceles dejen de ser oficinas, donde trabajaban como home office, con teléfonos, con, bueno, de todo tipo de aparatología que permitía que se siga manejando desde afuera el delito, desde adentro, manejando hacia afuera, así que trabajando fuertemente en eso, no solo Maxi, sino también el Ministro de Seguridad, Pablo Cocosión, y que también la verdad, que lo acompaña y a full. Bueno, Isabel, se puede decir, Maximiliano siempre recalca del trabajo en equipo, se puede decir que Maximiliano ha confirmado, o conformado, mejor dicho, un equipo de cara a hacer una política acorde a lo que exigen los santafesinos. Por supuesto, por supuesto, acá no hay trabajo individual, acá todo, básicamente el esfuerzo tiene que ser en equipo, porque nosotros también estamos apoyando a Pujaro desde territorio, como le llaman ellos, todos los que trabajamos en localidades, y creo que estamos por el camino correcto, porque como decía recién Leticia, si molesta tanto lo que se está haciendo es porque creo que ahí está el tema, seguir insistiendo en esto. Así que nosotros somos un equipo, seguimos siéndolo, por más que hoy en lugar de Lisandro esté Leticia, al contrario, apoyándola a ella como única mujer en el Senado, y por supuesto, dándolo todo. Son periodos cortos, más en los pueblos, son dos años de trabajo, hay que dar todo, y si no, te vas a tu casa. Así que esa es la idea nuestra, y sobre todo trabajar en equipo, porque es muy difícil lograr cosas en forma individual. Y la gente se merece que nosotros hagamos todo el esfuerzo, no solo individual, sino también en equipo. Sabemos que el tiempo es corto, Leticia, para charlar, pero quiero preguntarle lo que apuntaba recién María Isabel. ¿Es un desafío el hecho de ser la única senadora mujer? ¿Y es un desafío ser senadora del Departamento General López? Bueno, ser senadora, sí, por supuesto que es todo un desafío. Es un terreno igual bastante conocido para mí, porque hace más de 10 años que estoy en el equipo de Lisandro, lo he acompañado mucho en todas las gestiones, así que esa parte es bastante conocida, pero bueno, por supuesto que es una responsabilidad mayor. Y ser la única mujer, sí, por ahí genera un poco de expectativa, sobre todo en las mujeres. Pero bueno, yo siempre digo que hoy también los temas que importan a la gente, a la sociedad, como la inseguridad, la inflación, la parte económica, la educación, atraviesa a todos. Así que yo siempre voy a trabajar para todos, independientemente de que por ahí las mujeres también tienen necesidades especiales. Pero bueno, muy acompañada por el resto de los senadores, así que muy contenta con eso. ¿La idea es continuar el legado de Lisandro? Sí, por supuesto, como te decía, en las recorridas, en la respuesta a la gente, en la atención, en estar cerca del vecino, de las instituciones, de los presidentes comunales, vamos a seguir en la misma. Y la seguiremos esperando aquí por el ortoando, Leticia. Muchas gracias. No, por supuesto, esta es la primera visita de muchas más. Gracias también, Marisabel. Gracias a ustedes. Casa del Soglio. Librería, juguetería, pesca, fotocopia, plastificado. Amplio surtido de artículos de librería, mochilas, todo para el cole o tu empresa. Todo para la pesca. Cañas, riles, señuelos, anzuelos, boyas, tanzas, accesorios. Atención, chicos, tenemos el más amplio surtido en juguetes nacionales e importados. Todas las licencias, juegos, pelotas, todo en inflables y juegos de agua. También inflables para pileta. Casa del Soglio, San Martín, 1058, teléfono 3462-5142-13. ¿Tienes algún trabajo de albañilería que hacer en tu casa o negocio? ¿Quieres mejorar el aspecto de tus paredes, pisos o techos? ¿Buscas un albañil de obras profesional responsable y económico? Soy Ramón Pavón, experto en todo tipo de trabajo de albañilería. Tengo más de 10 años de experiencia en el rubro y me dedico a realizar obras de calidad y durabilidad. Colocación de cerámicos, porcelanatos, baldosas, ladrillos, bloques, hormigón, yeso y más. Trabajo con rapidez, limpieza y garantía. No esperes más. Te haré un presupuesto a medida y sin compromiso. Ramón Pavón Construcciones. Tu mejor opción en albañilería. Maipú 385, celular 4156-37. Construvial SRL. Los servicios que ofrecemos son movimientos de suelos, desmontes, alteos, canalizaciones, obras viales, hidráulicas y civiles, asesoramiento técnico por ingeniero civil, alquiler de maquinarias, contactos, piscinatoconstrucciones, arrobaaulut.com, teléfonos 03462, 1557-0370, y 1555-9330. Construvial SRL. La Granja de Romy. La mejor calidad en pollos enteros y trozados. Pollos por cajón, milanesas, pechugas, alitas, patamuslo, medallones, huevos, chacinados. La Granja de Romy. Pollos frescos todos los días. San Martín 1045. Teléfono 1567-1803. Tu Mundo, el Hortondo. Acá, en este hermoso lugar, vas a encontrar la regalería que buscas, fina y delicada, marroquinería en cuero y eco cuero, billutería, y todo lo último en juguetería. Porque creemos que los proyectos siempre marcan un camino nuevo para encontrar grandes personas. Y en este camino, te esperamos para encontrarnos y caminar juntos. Tu Mundo, nuestro mundo lleno de magia, energía y buena onda. Belgrano 757. Comisiones El Negrito, de Ernesto Ludeña. Comisiones Avenado Tuerto, de lunes a viernes, por la mañana. Comisiones El Negrito, teléfono 03462-301735. Puro sabor. Suave textura. Sano, fresco. De elaboración natural, sin aditivos. Con calidad artesanal. Fabricado con cuidado y dedicación. Don Domingo. Calidad premium. Ferretería Don Bautista te ofrece una amplia variedad en artículos de ferretería y electricidad. Todo en instalación para el agua y plomería. Amplia línea de gas y cloacas. Herramientas, accesorios, artículos de pesca. Línea de sanitarios Ferrum. Variedad en macetas y jardinería. Alimentos para mascota. Todo lo que buscas está en Ferretería Don Bautista. San Martín y Pellegrini El Hortondo. Herboristería y dietética Atreverse. Italia 579. El lugar donde encontrarás todo lo que te hace bien. Productos dietéticos y orgánicos. Productos para celíacos y diabéticos. Yerba orgánica antiácida. Suplementos dietarios. Atención. De lunes a viernes de 17 a 21 horas. Y los sábados de 9 a 12 y de 17 a 21 horas. Herboristería y dietética Atreverse. Italia 579. Los buscadores de 8 horas. Y hagamos palmas, palmas. Tu imaginación me programa en vivo, lleno volando y me arrojo sobre ti. Salto a la música, entro en tu cuerpo, con el canje y mi, con tu hila y el sueño. Luna de diez, luna de diez. Lunes por la madrugada. Yo cierro los ojos y veo tu cara, que sonríe el cómplice de amor. Un día estoy en la carretera, yo siento aquí dentro, la emoción de haber dejado lo mejor. Un día estoy en la carretera, yo siento aquí dentro, la emoción de haber dejado lo mejor. Yo no busco lo que vos tenés, yo no quiero hacerte ningún test. Tengo un ruso y un yanqui dentro de mi habitación, que se juegan mis zapatos y mi foto de graduación. Un día estoy en la carretera, yo siento aquí dentro de mi habitación. Un día estoy en la carretera, yo siento aquí dentro de mi habitación. Un día estoy en la carretera, yo siento aquí dentro de mi habitación. Un día estoy en la carretera, yo siento aquí dentro de mi habitación. Un día estoy en la carretera, yo siento aquí dentro de mi habitación. Un día estoy en la carretera, yo siento aquí dentro de mi habitación. Escuchar que te dicen, ojalá nunca cambiés. Está bueno, pero escuchar, ojalá nunca dejes de cambiar, es mucho mejor. Porque la vida se trata de cambiar. Aunque sea un pequeño cambio, va a terminar siendo un gran cambio. Cambiar de pensamiento es abrirse a nuevas posibilidades. Cambiar la forma de trabajar es disfrutar más los momentos. Cambiar la forma de comer es salud. Ojalá nunca dejes de cambiar. Desde Avalian queremos invitarte a que te animes a cambiar, sabiendo que estamos acá cuidándote siempre. Avalian, con vos en cada pequeño gran cambio. FitCicl de Romina Salinas cumple 8 años. Agradecemos a todos los que a lo largo de estos años nos vienen acompañando. Dando todo en cada clase. FitCicl es entrenamiento seguro y supervisado. Muy pronto con más novedades sobre obesidad y sobrepeso. Seguimos apostando a la salud y a brindar siempre lo mejor en cada entrenamiento. Spinning, Funcional, X-Gap, Talleres para el descenso de peso y aumento de masa muscular, High Cycle, Tabata, Entrenamiento con pesas, Asesoramiento nutricional. Todo absolutamente personalizado, adaptado al objetivo de cada persona. Estamos en Moreno 949 o al teléfono 3462 56 37 94. Romina Salinas, instructora fitness y personal trainer. Agradecemos a todos los que a lo largo de estos años. Ya abrió sus puertas Ferretería El Chala. Herramientas en general, moladoras, taladros con el mejor precio del mercado, con una amplia gama en herrajes y todo lo que necesitas para tu hogar. Trabajamos la línea de estufas Tromen, Ferretería El Chala Chacabuco 245. ¿Quieres construir? No lo pienses más. Corralón El Pato, donde encontrarás todo para la construcción. Las mejores marcas en caños, accesorios de gas, agua, desagüe y todo en electricidad. Gran variedad de pisos cerámicos, porcelanatos, lajas, losas. Contamos con la línea de sanitarios Ferrum, griferías FB y botiquines. Las mejores marcas y la mayor calidad en Corralón El Pato. San Martín 971. Teléfono 03462 471746 o 1561 1077 El Hortondo. Pinturería Buñón, la esquina del color. Alba y Netcolor, sistemas que pintan. Tenemos todas las calidades y todos los precios. Revestimientos texturados, Alba y Revear. Cielorrasos de montables, Durlock y de PVC. Construcción en seco, molduras, zócalos y terminaciones de madera. Pisos flotantes, alfombras, barrales. Ahora incorporamos toda la línea solticio. Cortinas roller, colores a elección. Cotizamos al instante. Pinturería Buñón, San Martín y Chacabuco. Ahora en El Hortondo contás con los especialistas en seguros de auto. ¿Sabés por qué? Porque Jorge Simich te ofrece las mejores coberturas y servicios de la caja pagando menos por tu seguro. Vení a Belgrano 987 y asegúrate en el acto. Jorge Simich y la caja, especialistas en seguros de auto. Los seguros son emitidos por caja de seguros S.A. Consultá por las coberturas sus límites y condiciones de suscripción. En San Martín y Malvinas, Argentinas, librería Formento. Un amplio estoque en librería escolar, comercial y artística. Atención personalizada a empresas e instituciones. Solicite su lista de precios de librería comercial. También incorporamos fotocopias e impresiones. Podés enviarnos tus archivos al 3462 36 75 23. O al mail leo-formento-59 arroba hotmail.com. Además contamos con un amplio anexo juguetería, kiosco, diarios y revistas. En el Hortondo, librería Formento, donde está lo mejor. Casa del Soglio, librería, juguetería, pesca, fotocopia, plastificado. Amplio surtido de artículos de librería, mochilas, todo para el cole o tu empresa. Todo para la pesca, cañas, riles, señuelos, anzuelos, boyas, tanzas, accesorios. Atención chicos, tenemos el más amplio surtido en juguetes nacionales e importados. Todas las licencias, juegos, pelotas, todo en inflables y juegos de agua. También inflables para pileta. Casa del Soglio, San Martín, 1058, teléfono 3462-5142-13. Este compañero periodista, relator, devenido en presidente del Club de los Abuelos. Jorge, primero, bueno, felicitarte por esto, que ya, este desafío que afrontaste hace ya un tiempo. Y saber cómo están trabajando hasta el momento, cómo va este Club de los Abuelos, cómo está todo. Hola Hugo, buenas noches. Es un desafío que afrontamos entre todos, quienes, bueno, agarramos o tomamos la decisión allá en junio, julio del año 2022, de querer que esto no se cierre. Y bueno, de a poco, con el aporte y la ayuda especial de la Comuna del Hortondo, primer titular, más senadores y diputados provinciales, bueno, este grupo de trabajo que se ha conformado permanentemente para hacer cosas en un edificio que, bueno, tiene sus cosas, en la que siempre hay que estar reparando. Pero bueno, el objetivo siempre es el mismo. Que un segmento de gente de nuestra edad pueda tener un lugar de contención, de hecho lo tienen los martes y los jueves con los talleres que hace la Casa de la Cultura con la Comuna. Y bueno, nosotros las fiestas que hacemos, en donde sí, una vez por mes, donde el objetivo, claro, que es de tener un beneficio económico, pero en que esa gente tenga un lugar de contención y no tenga que ir viajar en otros lugares para buscar un lugar de esparcimiento y recreación. Y bueno, en eso estamos. Creo que medianamente vamos cumpliendo los objetivos, pero como decía recién, siempre pasa algo, cuando no son los pozos que se demoronan, es el techo que llueve, o es el rebuque que se afloja, bueno, o es los baños que hay que reformar y arreglar. Pero bueno, peso que entra, peso que se invierte en esa situación. Y bueno, la fresca colaboración de recién en la nota que ustedes hicieron con la senadora Leticia, que bueno, siguiendo los caminos trazados por Lisandro Enrico, también sabe del trabajo que hacemos nosotros acá. Y bueno, nos acerca una colaboración que para nosotros representa un montón. Poco, chico, acá es fundamental que la colaboración llegue. Jorge, seguramente mantener todo esto, todo el edilicio, tiene un costo, tiene un trabajo. Hoy, fundamentalmente, en este momento, ¿cuál es lo más importante en materia de obra que tiene que hacer el Club Los Abuelos? Bueno, hay un proyecto que está relacionado con la mudanza de los baños, de los sanitarios. No pueden estar en el lugar que ocupan ahora, porque bueno, la metodología moderna, las normas de seguridad hace que, por ejemplo, en este momento, una persona discapacitada o con discapacidad no pueda ingresar. Una silla de ruedas no pasa. Bueno, está diagramado el proyecto ya con el arquitecto Casina, a través del apoyo comunal, para trasladarlo, para hacer esa obra afuera. Porque tenemos 60 metros de fondo de patio. Entonces, esa obra sería afuera para hacer los baños, el depósito correspondiente. Pero claro, voy a decir, los baños nada más y el importe, la plata que representa es mucha. Entonces, cena que se hace, empollada que se hace, colaboraciones que se hacen, la cuota de socio, que estamos en plena convocatoria con una módica cantidad, un módico 300 pesos por mes, pero a nosotros nos ayuda un montón. Bueno, ese es el proyecto al que vos le estás haciendo la pregunta, la referencia exacta. No va a ser mañana, no va a ser pasado, será dentro de un tiempo, pero ya hemos arrancado y hemos comprado mil ladrillos. Jorge, ¿está algo diagramado ya para lo que el resto del año? Sabemos que es muy prematuro preguntar, apenas 12 días empezado el año nuevo, pero ¿ya hay algo pergeniado? ¿Es una cena por mes? ¿Cómo viene todo esto? Bueno, mirá, en este momento está programada la cena del 20 de enero, en la cual desde el 23 de septiembre se sabía, ya que lo habíamos anunciado, que iba a ser una fiesta del Club de los Abuelos el 20 de enero. Y bueno, ahora es una situación difícil desde lo económico, difícil también en cuanto a lo personal, porque mismo de nosotros tenemos miembros de comisión de vacaciones, pero bueno, no nos va a ser mella eso, no nos vamos a desfallecer en que no la vamos a hacer. La fiesta se hace igual, y bueno, el equipo está formado para salir a la cancha, porque bueno, ahora podemos nosotros, en otro momento no podremos y será otra gente de la comisión. Es decir, hay un equipo consustanciado, que falte uno, falte el otro, nadie es imprescindible y las cosas hay que hacerlas. De manera que, bueno, lo más inmediato es el 20 de enero, cena show con caramba, sí, sí, febrero, febrero ya arraja tabla, vacaciones. Vacaciones para febrero. Bueno, Jorge, para aquellos que todavía no saben, a ver, qué servicio brinda este Club de los Abuelos, sabemos que se puede adquirir para fiesta, prestan servicio ustedes, contanos un poco porque nos tenemos que enterar. Bueno, se ha ampliado un poquito la oferta este año que pasó, porque bueno, están las fiestas que organizamos a través de la comisión, pero bueno, mucha gente que ha venido a esas fiestas, incluido vos, se han retirado muy conformes, de manera que por allí cuando esas personas tienen algún evento privado, algún cumpleaños, algún acontecimiento, nos contratan a nosotros como servicio de comida, servicio de catering. Bueno, ya vemos un par de esos eventos que se han hecho. También sí, se alquila, alguien tiene un cumpleaños y quiere alquilar las instalaciones, salvo, salvo cumpleaños de 15, para el resto así lo tenemos disponible en alquiler, esto cuenta con amplias instalaciones, el horno, los parrilleros, una cocina muy bien trabajada porque se reformó todo a nueva. Y bueno, también en materia de socios, se ha hecho la convocatoria, tenemos ya, no habíamos propuesto llegar a 100, estamos en 92, en el cual por allí la gente puede decir, bueno, qué servicios nos brindan. Bueno, estamos buscando en la vuelta. Por ahora, Blanca, que está acá en la nota, Blanca Emilio, con su peluquería, bueno, quien es socio del Club de los Abuelos, va, se corta el pelo, le hace un descuento. Marta Garay, que coloca inyecciones, enfermera, bueno, tiene algún inconveniente de la persona, va, el socio o la socia, le pone la inyección gratis. Después están los talleres de martes y jueves, en colaboración con la comuna. Y estamos, estamos también, lo podemos adelantar, no con qué comercio, pero sí en la búsqueda de lograr un acuerdo para que todo aquel socio del Club de los Abuelos vaya, compre en ese negocio y se le brinde un descuento por parte del comercio. Jorge, por último, ¿cómo se contacta con ustedes? Bueno, con cualquiera, aquí las cámaras están registrando, con el amigo, el nuevo camarógrafo tenemos, lo estamos conociendo esta noche. Bueno, con cualquiera de estas caras visibles, bueno, simplemente decir, bueno, me quiero hacer socio o quiero contactarme por alquilar el salón. Bueno, esa es otra de las cosas, quien quiera alquilar el salón siendo socio, también tiene un descuento, un beneficio. Pero ahí también tenemos redes sociales. Exactamente, sí, sí, indiscutiblemente. Pero bueno, desde ya los medios de comunicación, especialmente el Canal 14, que bueno, siempre están a disposición permanentemente cuando lo requieren. Seba Managó, desde ya muy agradecido porque nos hizo la publi de esta fiesta del 20. Jorge, y para todos los integrantes, gracias a seguir trabajando. Y bueno, que sea un año aventuroso este 2024. Ojalá, ojalá, no solo para el Club Durabuelo, sino para todo el país. Para un año que se presenta difícil, bueno, que lo podamos sobrellevar de la mejor manera. Y bueno, te puedo decir, a modo de despedida, 20 de enero, actúa caramba, cena y baile, ¿te la vas a perder? Sábado 20 de enero, recibimos el 2024 con todo. Gran cena y baile, Club de los Abuelos, con la actuación de caramba. Chorizo, pollo, ensaladas, postre helado, bebidas, torta y sidra. Valor de la tarjeta, 10.000 pesos. Reservas, al 322-548. Cena y baile con caramba. Club de los Abuelos, el Hortondo, sábado 20 de enero. ¿Te la vas a perder? El último de todos tus amores. Casa del Soglio. Librería, juguetería, pesca, fotocopia, plastificado. Amplio surtido de artículos de librería, mochilas, todo para el cole o tu empresa. Todo para la pesca. Cañas, riles, señuelos, anzuelos, boyas, tanzas, accesorios. Atención chicos, tenemos el más amplio surtido en juguetes nacionales e importados. Todas las licencias, juegos, pelotas, todo en inflables y juegos de agua. También inflables para pileta. Casa del Soglio, San Martín, 1058, teléfono 3462-5142-13. ¿Tienes algún trabajo de albañilería que hacer en tu casa o negocio? ¿Quieres mejorar el aspecto de tus paredes, pisos o techos? ¿Buscas un albañil de obras profesional, responsable y económico? Soy Ramón Pavón, experto en todo tipo de trabajo de albañilería. Tengo más de 10 años de experiencia en el rubro y me dedico a realizar obras de calidad y durabilidad. Colocación de cerámicos, porcelanatos, baldosas, ladrillos, bloques, hormigón, yeso y más. Trabajo con rapidez, limpieza y garantía. No esperes más. Te haré un presupuesto a medida y sin compromiso. Ramón Pavón Construcciones. Tu mejor opción en albañilería. Maipú 385, celular 415637. En Instagram, el Hortondo Aberturas. Estamos en Chacabuco 236, teléfono 15674681 o 15412752. Ferretería Centro, donde encontrarás todo para la instalación de tu hogar. Lo mejor y más variado en herramientas con las mejores marcas. Dao en Paggio, Black & Decker, todo para agua y gas. La mejor línea y la más completa en electricidad del hogar. Y todo para la iluminación interior y exterior. También consulte presupuesto para su jardín y pileta. Además, todo en pinturas de interior y exterior. Sintéticas, látex y para su pileta con las mejores marcas. Alba y Colorín. En Ferretería Centro tenés todo lo que buscas. Encontraros en España 546. Ferretería Centro, el Hortondo. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano. Porque existe para ayudarte. Y creces y vos creces también. Por eso hoy, tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados. Y así, ayudamos a las pymes y a miles de argentinos a concretar sus proyectos. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país. O en www.bancocredicop.com Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Aires de Pampa. Departamentos por día. Cuatro unidades equipadas para que te sientas como en tu casa. Te ve color. Aire acondicionado. Cocina, heladera. Microondas. Calefacción. Habitaciones con camas individuales o matrimoniales. Aires de Pampa. Un lugar distinto para salirse de la rutina. San Martín y Tucumán. Celular 03462 1546 49 58 o 03462 471330. Manar. Nuestra agua pura de todos los días. Tratada por ósmosis inversa, ionizada, esterilizada y mineralizada en moderna planta de tratamiento con equipos de llenados automatizados que brindan mayor higiene y seguridad a sus productos. Bajo control de laboratorio. Manar. Nuestra agua pura de todos los días. Producida y envasada por Cooperativa de Trabajo Aguas Mediterránea Limitada. Tacabuco 550, El Hortondo. Teléfono 03462 470 524. E-mail aguasmediterráneas arroba lq.com.ar Manar. Nuestra agua pura de todos los días. Cooperativa Agropecuaria Unificada Limitada del Hortondo. Cereales, seguros, ACA Salud, semillas, agroquímicos, combustibles, corralón, autoservicio. Teléfono 470 092 o 470 238. San Martín 1046. Cooperativa Agropecuaria Unificada Limitada del Hortondo. Estudio Contable Impositivo de Estela Tasselo. Belgrano 1420. Teléfono 03462 470 407. Estudio Contable Impositivo de Estela Tasselo. En San Martín y Malvinas Argentinas. Librería Formento. Un amplio estoque en librería escolar, comercial y artística. Atención personalizada a empresas e instituciones. Solicite su lista de precios de librería comercial. También incorporamos fotocopias e impresiones. Podés enviarnos tus archivos al 3462 367523. O al mail leo-formento-59 arroba hotmail.com. Además contamos con un amplio anexo juguetería, kiosco, diarios y revistas. En el Hortondo, librería Formento, donde está lo mejor. Fiambrería Romy. Para pasar un buen momento, el lugar donde encontrarás los mejores fiambres al precio más bajo. Tabla de fiambres, picadas, pizzas, variedad en snacks, embutidos y los más ricos quesos. Fiambrería Romy. San Martín 1190. Sábado 20 de enero. Recibimos el 2024 con todo. Gran cena y baile, Club de los Abuelos. Con la actuación de Caramba. Chorizo, pollo, ensaladas, postre helado, bebidas, torta y sidra. Valor de la tarjeta, 10.000 pesos. Reservas al 322 548. Cena y baile con Caramba. Club de los Abuelos, el Hortondo. Sábado 20 de enero. ¿Te la vas a perder? El último de todos tus amores. Se está escuchando todo. Acá cuentan unos chistes y ustedes no le dan casa. ¿Cómo le va la gente del Hortondo? Bueno, qué lindo verlos. Disfrutamos un montón de esto, de estar acá, de tocar para el pueblo. Y bueno, ahora hacemos un temido instrumental en donde va a varios solistas de acá, que ustedes los conocen. Algunos son de afuera también. Los traemos, los invitamos. Vamos, espero que se vayan parando. Ahí el señor acordeonista de Maravetti, de Chovet. Walter Romero, parece que es Walter Romero. ¿Está preocupado? Walter, ¿está preocupado? Porque no sabe cuál es el orden de los solos. Yo no sé, en el momento lo voy a señalar y hay que le toque, le toque. Y junto con Walter viene el guitarrista. Escucharon el solo de Another Brick in the Wall, el solo del mix de rock que hicimos. El señor Lorenzo Romero, hijo de Walter. Allá, un aplauso. Tremendo. Buscan los solidos, todos. Y alguien que también quiero nombrar, que bueno, son... Tendría que nombrar varios solistas que hubo, pero alguien quiero nombrar que hizo un tremendo solo recién y que es un orgullo que ahora también los represente desde la Secretaría de Cultura de Murphy, el señor Flamante, Secretario de Cultura, el señor Martín Yufra, en el piano. ¡Bravo! Tremendo. Qué lindo que cuando hay gente así, como Ana Julia también, mirá como te... ¿Eh? Te pasa... Como Ana Julia también, no, qué lindo que hay cuando hay gente así en Cultura. Vamos arriba, bueno. Vamos a tocar estas canciones. Pepe va a ser un solo también. No, Pepe. Bueno, a ver. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Grandes músicos que tiene la banda luminana a acá! así que excelentes a todos los músicos parte por parte Espectacular los chicos Che Hasta a mi me sorprendieron Sábado 20 de enero Recibimos el 2024 Con todo Gran cena y baile Club de los abuelos Con la actuación de Caramba Chorizo, pollo, ensaladas Postre helado, bebidas, torta y sidra Valor de la tarjeta 10.000 pesos Reservas al 322 548 Cena y baile con Caramba Club de los abuelos del Hortondo Sábado 20 de enero ¿Te la vas a perder? Escuchar que te dicen Ojalá nunca cambies Está bueno Pero escuchar Ojalá nunca dejes de cambiar Es mucho mejor Porque la vida se trata de cambiar Aunque sea un pequeño cambio Va a terminar siendo un gran cambio Cambiar de pensamiento Es abrirse en nuevas posibilidades Cambiar la forma de trabajar Es disfrutar más los momentos Cambiar la forma de comer Es salud Ojalá nunca dejes de cambiar Desde Avalian queremos invitarte a que te animes a cambiar Sabiendo que estamos acá Cuidándote siempre Avalian Con vos En cada pequeño gran cambio Comuna del Hortondo Unidos Seguimos creciendo Todo esto Es un gran cambio Que se ha perdido No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 habíamos comprometido en la campaña, un calendario escolar que nos permita tener una planificación. Y entendemos que siempre las discusiones paritarias terminan dándose tarde y empezamos con paros muchas veces, paros que si esta discusión sedimenta se pueden evitar. Con lo cual lo que nosotros queremos en este momento es discutir la calidad educativa, la calidad de la infraestructura escolar y desde ese lugar también discutir por supuesto los salarios que han perdido los salarios de los empleados públicos en torno a la inflación o los índices de inflación. También decirles que nosotros vamos a reconstituir y recomponer los salarios de los empleados en función de cómo se recompongan también los ingresos de la provincia. Nosotros no podemos pagar o comprometernos a pagar algo que después no vamos a poder. En función de cómo aumentan los recursos de la provincia, cómo aumenta la participación y los recursos propios, venimos de aprobar una tributaria muy importante, para una ley tributaria importante para la provincia de Santa Fe, van a ser a lo que atemos los aumentos de los empleados públicos, a lo que podemos. Lo vamos a hacer de cara a la sociedad y de cara a los empleados públicos, mostrándoles de qué manera nosotros podemos mejorar la calidad de vida de todos. Pero hacerlo con mucha transparencia y con mucha responsabilidad. Lo está siguiendo el Ministro de Trabajo, estamos al tanto y nosotros vamos a esforzarnos y a generar a través del Estado todas las herramientas necesarias para preservar las fuentes de trabajo en primer término, para que no tenga que haber despidos y para poder sostener fundamentalmente los empleos que tenemos en la provincia. Para eso tenemos que sostener los mercados que tenemos en el exterior, también en Argentina, contenerlos y si es posible, agrandarlos. Gestionar y trabajar para eso es gestionar para un gobierno provincial que quiere el crecimiento en la provincia de Santa Fe. Tenemos que ayudar a que las empresas no se caigan, pero fundamentalmente a que no se pierdan fuentes de trabajo en nuestra provincia. La verdad que es un gusto poder venir una vez más a esta ciudad que realmente quiero tanto y que me dio tanto. Porque creo que en gran parte al lugar que hoy estoy, más que llegué, pero que digo que hoy estoy ejerciendo, tiene que ver con el apoyo y el acompañamiento que me dio esta ciudad hace muchos años atrás. Con lo cual agradecido profundamente de la ciudad, de la oficina de Firmay, por supuesto de Donel, de Carlitos, de todas las autoridades locales aquí que me impulsaron para que hoy sea gobernador de la provincia de Santa Fe. Es un año muy complejo, para mí no es un año difícil para Argentina. Un gobierno nacional que comenzó a tomar algunas medidas, algunas medidas que entendemos que son correctas, que eran medidas que pedía la producción, que pedía la industria, que pedía el campo, que pedía el comercio. Pero que lamentablemente entendemos que la forma que nos lleva adelante al no tener un debate profundo, que con los diferentes bloques legislativos tal vez terminan haciendo fracasar o haciéndole perder legitimidad. Así que estamos preocupados. Queremos acompañar el proceso de cambio que votó y que decidió la República Argentina, como lo hizo también en la provincia de Santa Fe. Pero queremos ser parte y queremos que nuestra provincia no se vea perjudicada con estas medidas. Nosotros entendemos que hay cambios que se tienen que dar y hay reformas que se tienen que hacer, pero no pueden ser contra la producción y menos contra la producción de la provincia de Santa Fe. Y eso es lo que vamos a defender los próximos años y los próximos meses. Construir un modelo santafesino que sea ejemplo de la República Argentina, de desarrollo productivo, que genere empleo, que genere trabajo, que genere crecimiento económico y desde ese lugar nos permita a todos salir adelante. Lanzando este programa novedoso que comenzó en el segundo año de nuestra gestión, cuando me tocó ser Ministro de Seguridad, Pablo. Y en ese momento queríamos nosotros mostrar que Santa Fe podía llevar adelante controles importantes en las rutas para garantizar que todos puedan tener transitabilidad segura, pero fundamentalmente reducir la cantidad de siniestros viales que veníamos teniendo los años anteriores. Se sabe que en el verano, fundamentalmente, meses de diciembre y desde enero, las rutas de nuestra provincia y las rutas nacionales son mucho más transitadas y ahí estuvo el primer objetivo del operativo verano que lo hicimos con las agencias de seguridad vial. El segundo objetivo que nos propusimos ese año fue mostrar todo el potencial turístico que tenía la provincia de Santa Fe. Lo decía muy bien la Secretaria de Turismo, Marcela, cuando hablaba de todo lo que somos, de lo que es la provincia de Santa Fe, de lo que es nuestra identidad también. Que a veces los mismos vecinos y vecinas de Santa Fe no conocemos los paisajes que tenemos en la provincia de Santa Fe. Lo que más se destaca es el río que recorre de norte a sur nuestra provincia y que realmente lo explotamos muy bien en muchas regiones de la provincia de Santa Fe. Aquí en Rosario queremos que los turistas puedan venir a conocer nuestro río, que nos enorgullece, pero también que puedan conocer nuestros parques, que puedan conocer nuestra movida cultural, por eso está Susana aquí. Y desde ese lugar conocer una Santa Fe desde otro lugar. Pero también en el interior de la provincia tenemos lagunas que muchas personas, pero muchísimas personas, las visitan los fines de semana y las vamos a promocionar y les vamos a contar a vecinos y vecinas de otras provincias y de otros lugares del mundo que es Santa Fe. Bueno, lo que intentamos hacer es justamente fortalecer el Ministerio Público de la Acusación. Entendemos que hoy teníamos, hasta hoy teníamos una fiscal general que estaba de alguna manera desguarnecida en torno a la figura de los fiscales regionales, quienes tenían mucho más poder. Entonces estamos equiparando de alguna manera para que la fiscal general pueda, ante casos de crisis, intervenir fiscalías regionales para que pueda dictar instrucciones particulares e instrucciones generales como hasta hoy no lo podía hacer, para que ante una situación de crisis pueda separar a un fiscal que ha cometido, por ejemplo, un delito y también pueda crear agencias. Creemos que esto viene en consonancia con la recientemente sancionada ley de microtráfico, a la cual también le damos cargos para que esta ley, que se sancionó la legislatura con mucho compromiso, también pueda ser efectiva y pueda cumplirse con una organización mucho mayor a la que cuenta hoy el Ministerio Público. De manera histórica, la Cámara de Diputados está sesionando en el mes de enero. Consideramos que los proyectos que el Gobernador había enviado a esta Cámara y que necesitaba para pacificar los territorios, para dar más seguridad y para imponer una mejor justicia, tenían que ser tratados. En consonancia con otras leyes que ya hemos aprobado, esta modificación al MPA, o sea, el Ministerio Público de la Acusación lo que hace es dar más herramientas para que la Fiscalía General, que es quien debe organizar la investigación y la persecución penal, tenga más herramientas para hacerlo. Sabemos que estamos en un momento en el cual el delito se ha sofisticado, se ha hecho cada vez más poderoso, teje redes económicas muy fuertes y también tecnológicas muy fuertes, de manera que la investigación que debe llevarse adelante desde el Estado, la persecución de la criminalidad penal tiene que tener más herramientas. Así que una nueva posibilidad, como decíamos, para que la provincia de una manera muy valiente con la decisión de su Gobernador tenga estas nuevas facultades. La verdad que para nosotros es trascendental la conformación del Gabinete Social por lo que implica el trabajo en equipo de todos los ministerios, la mirada social, las políticas sociales que debemos construir de todo el Gobierno. Bueno, la verdad que lo estábamos esperando, estaba planificado dentro de los primeros días de la gestión y hoy lo pudimos efectivizar. El Gobernador firmó el proyecto de ley que va a enviar a la legislatura de la conformación del Gabinete Social. Esa mirada estratégica que debe tener cada uno de los ministerios con los programas que tienen, que tenemos que llevarlo a este Gabinete Social, pensando en un plan mucho más amplio. Y en este caso también contarles que vuelve el plan Abre en el marco del Gabinete Social. Además también contarles que vamos a estar enviando un proyecto de ley a la legislatura que estamos finalizando, que es de la Plataforma Única Social. Y la idea es que se pueda hacer un abordaje de toda la información que se posee en los distintos ministerios, en los distintos estamentos públicos, para poder tener información concreta de las personas, de sus familias, en el sentido social. Lo que queremos es que vuelva a ser lo que fue el Gabinete Social. Esas políticas sociales que tienen una mirada integral, donde se van a priorizar distintas localidades, luego de un balance de las próximas reuniones que se van a hacer cada 15 días, donde cada ministerio envía una integrante de su gestión para ser parte de esta mesa ejecutiva, donde se van a diagramar las políticas sociales. Claramente tenemos que definir las prioridades y el gobernador nos encomendó, obviamente, que priorizar las localidades que tienen altos índices de violencia. Estamos analizando algunos cambios, que seguramente en la próxima reunión del Gabinete Social lo vamos a poder terminar de definir. Ya venimos conversándolo, pero bueno, quedan algunas líneas que debemos finalizar, pero sí, la idea es que se pueda trabajar como se trabajó en la gestión, con la impronta que tuvo la gestión del gobernador Miguel Lipschitz, pero bueno, claramente el gobernador Maximiliano Pujaro nos está pidiendo que nos involucremos en estos temas. Y vuelvo a repetir, para nosotros es trascendental de que todas las políticas sociales se articulen interdisciplinariamente, porque si no, tenemos distintos esfuerzos del Estado, que son compartimentos de estanco, y eso es lo que debemos evitar, teniendo en cuenta que los recursos son finitos y que debemos llegar a cada uno de los barrios en nuestra provincia. Bueno, Santa Fe es la primera ley que cuenta, la primera provincia, perdón, que cuenta con una ley de inteligencia. Creo que eso es algo a rescatar, rescatar el proceso y el acuerdo parlamentario, porque en la Cámara de Diputados no tuvimos ningún voto en contra, logramos un acuerdo, un trabajo muy exhaustivo de esta ley, que es una herramienta que pidió el gobernador, que tiene que ver fundamentalmente con la necesidad de sistematizar información para generar políticas de prevención del delito, para evitar que el delito se propague y ocurra en la provincia de Santa Fe. Creemos que es algo inédito, que la necesidad y la urgencia que tiene la provincia de Santa Fe en materia de seguridad ameritaba un debate urgente, pero un debate como corresponde en la legislatura de la provincia de Santa Fe, con propuestas, con contrapropuestas, y así que estamos celebrando esta ley, pero que sabemos que es una gran responsabilidad y que el gobierno de Maximiliano Pujaro va a tener una gran responsabilidad de cumplir con esta ley, de hacerlo acorde a lo que establece la ley y la Constitución Nacional, y de hacer que esta herramienta tenga sentido y que efectivamente el Estado llegue antes de que llegue el delito. Crea un sistema de inteligencia, es decir, un sistema que va a estar a cargo de una subsecretaría de inteligencia criminal, donde se crea además el SIOPE, que es el organismo de calle, por así decirlo, se crea una dirección de investigación patrimonial y un sistema de inteligencia, como decía, va a haber resguardo de información, pero se va a autorizar a los agentes que integren esta dirección a investigar, a sistematizar información, a pedir autorización judicial si es necesario para utilizar métodos alternativos de investigación y en definitiva crear una agencia como tiene el Estado Nacional acá en la provincia para prevenir el delito. Información de todo tipo, tenemos en la ley diferentes grados de clasificación de la información con respecto a si tiene que ser secreta, si tiene que ser confidencial o si es información pública, va a procesar información que esté en el Estado, pero también obviamente la agencia va a trabajar con el Ministerio Público de la Acusación para tener acceso a información que no está el Estado. Por supuesto que para el caso de hacer seguimientos, de tener acceso a información de teléfonos o de otro tipo de medidas de investigación, se requiere autorización judicial. Un reunión sumamente importante porque estamos hablando de las obras públicas, la paralización que hay de la obra pública en la provincia de Santa Fe y en la Argentina, desde hace un tiempo. El gobierno de Maxi Pujero tiene la intención de reactivar la obra pública, pero obviamente estamos hablando de que si para algún ciudadano común es difícil reparar el auto poner repuestos o reparar la casa porque no hay precio, imagínense lo que es reparar rutas, levantar hospitales, escuelas y viviendas. Entonces es un tema complejo, la inflación nos está desestructurando los programas de obra pública, pero estamos justamente con las empresas del rubro y el gobierno tratando de buscar puntos de entendimiento para poder mantener un nivel de actividad mínima en la provincia. Obviamente la forma y los mecanismos rápidos de redeterminar precios, es decir, de actualizar el precio de pago a la inflación que tenemos. Todas son importantes, pero si usted me permite una particular visión, creo que la obra vial es fundamental. Vamos a empezar a tener muertos en la ruta por agarrar pozos, si no hay una intervención rápida, sobre todo el gobierno nacional, mañana a la mañana vamos yendo a Buenos Aires, con un pedo urgente a las autoridades nacionales para que haya reparaciones en las rutas nacionales que pasan por Santa Fe. Son 2.800 kilómetros de ruta nacional que pasan por Santa Fe, algunas están en estado peligroso, tienen que ver con la seguridad de la vida de las personas, los santafesinos, me refiero entre otras a la 178, a la 11, a la 33, entre otras. Después están nuestras rutas provinciales, las cuales las vamos a reparar como gobierno provincial, pero necesitamos también un apoyo a nuestro gobierno nacional. Esta es una mesa de coordinación y seguimiento que había creado el gobernador Lifchiff en su gestión como gobernador, que era un punto de encuentro entre el sector privado y el sector público para acordar formas de trabajo. El gobierno de Omar Perotti lo descontinuó, lo cortó, hubo reuniones por cuatro años y esta es la primera reunión que se hace a los 15 días de estar en funciones. Estuvimos reunidos con la Secretaría de Obras Públicas y con las autoridades de las que van a ser, creemos, autoridades de la A nacional, aún no ha sido designada por el presidente de la Nación, Javier Miley, en una comitiva que la integra, obviamente, por un lado, nuestra propia Dirección Provincial de Beledad, a cargo del ingeniero Pablo Cegueso como administrador y el subadministrador Benjamín Gianetti y también nos acompaña del ala política el diputado nacional Gabriel Chumpitas en este reclamo que hacemos de Santa Fe por el Estado de las rutas nacionales, las nacionales que pasan por Santa Fe. El reclamo que hacemos de parte del gobernador Maxi Pujaro es el Estado en que están las rutas. Hay 19 rutas nacionales que pasan por Santa Fe. Por ejemplo, la circunvalación de Rosario es una ruta nacional, la AO-12 es una ruta nacional, hay 19. En total suman 2.800 kilómetros. Obviamente que hay algunas que son las más deterioradas y las más inseguras, como la ruta 11 al norte, la ruta 33 en el sur, la 178, la 34. Hay muchas rutas. Lo que estamos viendo es que hay, y no de este gobierno actual de Javier Miley, hay que decirlo, esto empezó con la gestión anterior de Alberto Fernández, un abandono de las rutas nacionales en Santa Fe. Lo que venimos a plantear como administración nueva de Maxi Pujaro a esta nueva administración de Javier Miley es, a ver, trabajemos juntos. La provincia va a reparar las rutas provinciales, que son 4.200 kilómetros, muchísimo. Pero necesitamos que la nación haga su parte en las rutas nacionales. No haciendo grandes obras a veces, sino manteniendo lo elemental para la circulación. Pozos, corte de pasto, iluminación y calzar las banquinas. Hay buena recepción, hay voluntad. Ya el gobernador Maxi Pujaro se puso en contacto con el ministro Guillermo Ferraro, el ministro de Infraestructura, por eso un poco esta reunión. Nos han recibido muy bien los que van a ser los funcionarios. Y apenas estén confirmados, acá, bueno, el área de realidad provincial, vamos a estar permanentemente gestionando para que en Santa Fe las rutas nacionales estén en condiciones dignas y no de lo que es hoy. La primera visita a la ciudad de Fermá como ministro de la República, que uno siente la santanía de una ciudad que la siente como propia, por la zona, por los países. Agradecer la oportunidad que me da el gobernador Maxi Pujaro de formar parte de este equipo, de mucho trabajo. Y obviamente, trabajar por toda la provincia de Santa Fe, pero también por esta ciudad que el intendente ya se acercó al despacho del ministro de la República, a los minutos nomás, de una función, con algunas carpetas, así que... ¡Mueve! Nos doy un trabajo por la ciudad, va a ser un gusto, junto a Vicky, a todo el equipo, el gobernador Maxi Pujaro, la vicegobernadora Gisela Estadria, trabajar por fin. Nosotros tenemos la orden de gobernador de estar presente en cada uno de los rincones de nuestra provincia, tanto en los pequeños pueblos como en las grandes ciudades. Todos conocemos la realidad que está atravesando nuestro país. Necesitamos mancomunar el esfuerzo y por eso necesitamos articular con los municipios, con las comunas, pero también con el gobierno nacional. La semana que viene vamos a estar reuniéndonos para poder trasladar las necesidades que tiene nuestra provincia y que podamos articular en conjunto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!